Yo también vengo hoy a decirle que su administración tiene pendiente, su consejería tiene pendiente varias obras en el municipio de Castro desde hace mucho tiempo. Parece ser que lo que era una urgencia cuando gobernaba el Partido Popular, como la cubierta del centro de educación infantil El Pedregal, hoy ya no es una urgencia. Por lo visto, salió el Partido Popular del Gobierno en el año 2015 y los niños dejaron de mojarse cuando entraban al colegio. Llueve menos en Castro. Sí, eso debe ser. El patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Arturo Dúo, que se inunda, ese sí, ese sí se inunda cada vez que llueve, y le invito a que lo vea. También está la misma calle que el Instituto Zapatero. De ese tampoco sabemos nada por parte de su consejería. Las profundas humedades, que debieran decaersele la cara de vergüenza a cualquiera que vea las humedades que hay en determinadas aulas del Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Catalina, esas tampoco le corresponden a usted. El cierre exterior del colegio Miguel Hernández, que está que se cae de roña, tampoco le corresponde a usted, señora Lombó. Una nueva escuela oficial de idiomas en Castro, la tercera ciudad de Cantabria, que no la tiene y tiene un centro asociado, tampoco le corresponde a usted, señora Lombó. ¿Para eso no hay? ¿O es que la alcaldesa de Castro no es del Partido Regionalista, señora Lombó? ¿Para eso no hay de colegio existentialidad?